El orden del progreso ha comenzado a pasar a Ucrania. Se ha anunciado que las municiones que pondrán fin a los vehículos blindados y tanques rusos se enviarán desde Inglaterra a Ucrania. El Kremlin entró en estado de alerta roja y entró en pánico. Se ha informado que el Reino Unido suministrará a Ucrania proyectiles perforantes que contienen uranio empobrecido. Además, estos proyectiles resultaron ser bastante efectivos contra vehículos blindados y tanques modernos. Después del suministro de estas municiones, las pérdidas de vehículos de combate rusos aumentarán. Ya se ha anunciado que hasta ahora Rusia ha perdido más de 6.885 vehículos blindados de combate y cerca de 3.565 tanques. Estas municiones ya no darán la oportunidad de atacar a los vehículos de guerra rusos. Las posibilidades de guerra de Rusia comienzan a agotarse. Las operaciones terrestres avanzan ahora a favor del ejército ucraniano.